Sutil es la esclavitud Ya no sentimos el látigo Que nos resuene en la espalda Es la nueva esclavitud Busco a alguien quien me diga Si él no se siente esclavo Al ver el hambre en los rostros Al ver un niño pringoso Al ver un hombre sin casa Claro han pasado dos años Ya no es como en antaño A mí me duele más esta esclavitud Somos esclavos de esclavos Nuestro amor tiene amor A mí me duele más esta esclavitud Problema de generación No sé si lo planteo claro Pero para mí hay una de dos Una es destruir al amo Y dos es tener un hijo esclavo Esclavos de esclavos Esclavos de esclavos de esclavos de esclavos ver Gracias por ver el video.